Un total de 58 Guardias Civiles han sido destinados al campo de Gibraltar, se han incorporado a la Comandancia de Algeciras y prestarán servicio en las Unidades Territoriales de Seguridad Ciudadana de diversas localidades del campo de Gibraltar. El Servicio de Protección de la Naturaleza Alseprona, el Servicio Marítimo Provincial, el Servicio Fiscal, el Servicio de Protección y Seguridad, la Unidad Orgánica de Policía Judicial, Intervención de Armas, Unidad de Seguridad Ciudadana, Servicio de Material Móvil, Destacamento de Tráfico y Cinológico. Los agentes cubren vacantes existentes en la Comandancia de Algeciras tras resolverse los oportunos concursos publicados en el Boletín Oficial del Cuerpo. Vacantes que estaban ocupadas mientras tanto en su mayor parte por personal en comisión de servicio procedente de otras comandancias.